Hola mi gente, te habla Omega el Fuerte, el que sigue adelante, el que acabó con todo. Sigue compartiendo con Ale Sensation, el Fuerte de la Mega, en Megayol. Si ven, ven, dale pa'l mambo, que to' te encendido, aquí está todo el mundo perreando. Esta vaina es pa' pelear, esto es pa' ponerte adelante, ya llegó Omega el que le llaman el Fuerte. Una vaina bacana, le gusta mi pano, báilalo hasta mañana, que los megas tienen su fama. Esta vaina es pa' pelear, esto es pa' ponerte adelante, ya llegó Omega el que le llaman el Fuerte. Una vaina bacana, le gusta mi pano, báilalo hasta mañana, que los megas tienen su fama. Las mujeres las que bailan solas, los pidieron a las emisoras, el que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Si ven, ven, dale pa'l mambo, que to' te encendido, aquí está todo el mundo perreando. Si ven, ven, dale pa'l mambo, que to' te encendido, aquí está todo el mundo perreando. Si ven, dale pa'l mambo, que to' te encendido, aquí está todo el mundo perreando. Si ven, dale pa'l mambo, que to' te encendido, aquí está todo el mundo perreando. Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Omega El dueño del flow El fuerte Pa' mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú me estabas, linda mujer Yo estoy solo, estoy tan solo Dando vueltas a mi cómodo Sé que muchos te quieren robar Pero a Omega no le pueden llegar Sigo lejos, yo voy lejos Le campeo, soy complejo Te sigo buscando ¿Dónde será que tú estás? ¿Dónde será que tú estás? DJ Trix No Lo hicimos de nuevo Dile, 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 dile La mega mezcla Esto no es un juego Remix DJ Trix El abusador Jambonean sus almas Para matarme Aniquilarme Al tenerme de frente No son tan hombres Para tirarme No, no He visto infrarrojos Sobre mi cuerpo Colocado en Para dispararme No sé por qué Hoy tiran Porque sobresalgan Por el sendero del egoísmo Donde personas Se hacen daño hasta sí mismos Existo yo Peleando esta batalla solo Rezándole al señor Porque sé que jueves plomo Ignoro La forma en que ustedes me ofenden Pensando que critican Don me Soy yo quien pierde No entienden Que si hablan de ira de mí Esa no es la manera En que van a subir Y jambonean sus almas Para matarme Y aniquilarme Y al tenerme de frente No son tan hombres Para tirarme No, no He visto infrarrojos Sobre mi cuerpo Colocado en Y para dispararme No sé por qué Tiemblan tus manos Nuestro comportamiento Es lo que ocasiona Que, 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 que Que nuestro género Este decadiento Que en el tiempo Que en la matita tiradera Ni siquiera Tienen una canción buena Me envenena Que hay un grupo de ignorantes Pero pa'lante Ahora voy a ponerlo claro a todo Me hicieron verlo hace poco Mamá y papá Que estoy solo Que en el medio no hay maná Sus canciones no tienen sentido Dicen que son positivos Pero buscan un motivo Para criticarle flow Mi letra Lo real que me hace verdadero Te juro que me molesta Que me llame merenguero De calle Mambo callero Sabiendo que yo soy Diferente a lo mamero Tengo letra Melodía Música que suma De talento Improvisación Soy rico de cuna Mi momento llegó Tequila Que soy real Y mis canciones perduran Porque soy original No me comparen Con ningún raperu Con ningún mambero Yo solo soy Pa'l mundo entero Omega el fuerte De San José Domingo El que conquistó Europa y Estados Unidos Música Música Inmediándome 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 No van a subir Inmediándome 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 un rebanco para una madre. Soy Homera, el real, me dice en la ventana. Uye, 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 Uye. Homera, Homera. Uye, 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 Uye. Uye, 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 Uye. Hey. Nico. J.M.Tri. DJ Ricky. Ya, ya. Besaje lentamente, ya no importa la gente a ti. Increíble. Ya, ya. Besaje lentamente, ya no importa la gente a ti. J.M.Tri. J.M.Tri, mami, con el fuerte. Es el mago del futuro. Oh, she's the best girl up in the club. The way she look and the way she walk. Tell me what you're not, just gotta get this girl. Bajo yo le ofrecí, le dije mami quieres venir. Conmigo a mí, a ti, lo tengo para ser tú y yo. Yo quiero hacerlo y ya no puedo evitar. Diendo el control, grata tu forma de provocarme. Dime lo que piensas, tú sabes, baby girl. I wanna make up, I wanna make up tonight. I can't help myself, girl. I wanna make up the way I do. Why don't you come over and meet you? Yo sé que tú quieres, mami, dime que sí. Y vamos a hacerlo tú y yo. Y vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Mami, no te muevas pa' llévate aleta así. Y vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Y vamos a hacerlo tú y yo aquí. Me gusta clara que yo estoy pa' ti. Oye, negra, ponte pa' mí. No te asustes por la gente. Dale, y vamos a hacerlo aquí. Aquí mismo delante la gente se siente el caliente que sube de frente. Que sube como la espuma. Sensual como tú ninguna. Sabe que soy entregao. Y loco desacatao. De mi calco desconectao. Tú me tienes desesperao. Ni siquiera te pongo a la nota. Acelero y te quito la ropa. Si te rombo y me pongo bruto. Porque sabes que te son los trucos. Chapaca que te quiero perrear. Yo soy el fuerte que te pone a brillar. Joma de a quemar. Tú y yo lo hagamos aquí tonight. No dale más. Condenar. Que es contigo yo quiero perrear. De ella estriba o así va. Y lo mejor yo soy papá. Can't help myself, girl. I want it. What the way I do. Why don't you come over. Let me do your soul. Yo sé que tú quieres, mami, dime que sí. Y vamos a hacerlo tú y yo aquí. Maestro huella. ¿Y qué año es? El fuerte. Pero me haga el fuerte con ella. Esta vaina tata. Este mambo tata. Este coro tata. Esto está ratata. Esta vaina tata. Esta vaina tata. Este mambo tata. Este coro tata. Esto está ratata. El tipo poniendo el mambo. Con vaina de contrabando. Otra vez te está tripeando. Y la gente está gozando. Puta claro en Sammy Ram. El Omega va a estropear. A todos los bomberos malos. Conmigo quieren sonar. Pero esta vaina tata. Este mambo tata. Este coro tata. Esto está ratata. Esta vaina tata. Este mambo tata. Este coro tata. Esto está ratata. Oye toda la gente que está ratata. ¿Cómo que está? Ratata. Mi palma y ella. Pacho motor. ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? Ratata. Oye. Oye. Ya la la la. Yeee wyy. Yeği. Se me quieren quitar, se quedan qued?, se quedan, se quedan 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 quedan, seme quieren quitar, seme quieren, seme quieren quitar. Que me quieren llegar, que me quieren matar Que me quieren copiar, que me quieren quitar Que me quieren ponle mambo, ponle mambo Lo mato Sácalo del aire Que yo canto la ro El fuerte Ya, ya Ya, la, 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 la Ya, ya, ya